En tu oración, Señor, tú clamaste, y en tu visión, Señor, tú me viste. En tu corazón, Señor, tú salvaste a mi ser, y en tu dulce pecho, Señor, tú me amaste. Cuando se volvieron, Señor, por mí lo sufriste, cuando te golpearon, Señor, en mí tú pensaste. Cuando te llamaron, Señor, por mí lo viviste, y cuando la hora novena llegó, Señor, respiraste. Al ver tus milagres, Señor, te buscaron, al ver tus señales, Señor, te siguieron. Pero al dedicarles, tu evangelio santo de salvación, no te recibieron, pues te desecharon. Cuando se volvieron, Señor, por mí lo sufriste, cuando te golpearon, Señor, en mí tú pensaste. Cuando te llamaron, Señor, por mí lo sufriste, y cuando la hora novena llegó, Señor, respiraste. El templo rascado, en dos, lo dejaste, y al tercer día, tú resucitaste. Ante tus discípulos, te apareciste con gran poder, y arriba hacia el cielo, Señor, ascendiste. Abbas. Al día este del Padre, Señor, tu reina, Señor, tu reina, Señor, y los que has venido, Señor, hoy reunidos te adoran. Hemos visto tu gloria, Señor, reflejada en tu siervo nazón Y en el pan y el vino recordamos tu muerte